Lo de mismo, en todas sus versiones, nos libre Dios, en cualquier sitio, porque es que los dos amantes, hemos visto cómo han torturado a estos amantes de las hazañas, de los genocidas y tiranos, que nos olvidamos de Venezuela, acabando de torturar al Capitán Acosta en Venezuela, ha sido terrorífico, y las soluciones de Errejón a Venezuela han sido frecuentes, lo de las tres comidas diarias que decía que se comía, cuando el chiste en Venezuela... Hoy se lo ha recordado Aguado y la imagen de Errejón sonriéndose en el escaño... Cuando el chiste en Venezuela, había un chiste que decía los pueblos, que dice que hay tres problemas en Venezuela solo ahora, con Maduro, que es qué vamos a comer, o si vamos a comer, si vamos a desayunar y si vamos a cenar. Y este bromeaba con esa... un miserable como ese, desde luego... Decía que los venezolanos hacían cola porque tenían mucho dinero para comprar productos, no porque no los hubiera. En cuanto a Aguado, yo creo que es un obtuso político, quizá, dirigido, mal dirigido o confundido por Rivera, pero don Aguado, don Ignacio Aguado, yo creo que no vale para la política. No sé si es verdad, como cadena de transmisión y como, bueno, el capataz al mando de Rivera puede cumplir algún papel, no lo sé. Rocío Monasterio, que te lo hicieron a Monasterio, la verdad es que me ha gustado mucho, me parece que es una política potente. Procura que no se te caiga el micrófono. Me parece que es una política, porque me gustó mucho lo que... Esas declaraciones que dijo ayer, que venía de las obras, del mundo de las obras, o de la obra, que algunos han preguntado que si era el opus. Pero se refería al mundo de las obras porque es arquitecto. Rocío Monasterio es arquitecto y trabaja a pie de obra constantemente. Y que había que venir llorado de casa y he hecho una crítica a los políticos blanditos del sistema. Eso me ha gustado. Esta señora es más resistente y más potente de lo que parece. No, 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 no.